El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recibió el bastón de mando de los 68 pueblos originales indígenas, en medio de una ceremonia emotiva y única, en donde reafirmó el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo mexicano. El Congreso de la Unión habló de la nueva política que aplicará para realizar la cuarta transformación y que se está por iniciar en su gobierno, que se podría llamar una modernidad forjada desde abajo y después de la purificación a la embestidura presidencial y aseguró que lo que se busca una purificación de la vida pública de México. Los apoyos se entregarán de manera directa para evitar moches y manipulación política, y se creará un banco del bienestar que actualmente se conoce como Bansefi, en donde la gente pobre pueda cobrar la ayuda que entregará el pueblo. Pero, explicó que el dinero saldrá de ¡Muchas gracias al extranjero! Insistió que no habrá impunidad porque se van a cancelar los fueros y los privilegios, con las reformas al artículo 108 de la Constitución que ha propuesto al Congreso de la Unión. Miles de mexicanos reunidos en el Zócalo durante la entrega del bastón de mando. Foto, captada de video Todos nos vamos a portar bien y se convertirá en delito grave la corrupción y el robo de combustible y no va a haber guachicoleros de abajo y arriba, externo López Obrador. Destacó que va a estar activo desde Palacio Nacional a las 6 de la mañana para tratar el tema de inseguridad, y posteriormente a las 7 de mañana se comprometió a hablar con el pueblo de México para revisar los problemas de inseguridad del país. Ceremonia de purificación durante la entrega de bastón de mando al presidente de México Foto, captada de video en este mismo tenor, preciso que la corrupción no era un delito grave en el país en donde reinaba la corrupción, pero ahora quienes incurran en esos delitos van a ir a la cárcel, sin derecho a fianza. También serán delitos graves quienes incurran en portación ilegal de armas, falsificación de facturas para la evasión fiscal, el fraude electoral, la compra de votos y el uso de recursos públicos para financiar campañas y se acabaron, los moches, a los diputados en donde se les maiceaba, desde el Ejecutivo. En materia de seguridad, dijo que se desaparece el CISEN y el Estado Mayor Presidencial como parte del proceso de creación de la Guardia Nacional, y adelantó que desde el lunes, el avión presidencial se va a una sala de exposición para su venta. Además, se venderá la flotilla de aviones y helicópteros. Un representante de los pueblos indígenas pide con lágrimas que los ayude a salir de la pobreza. Foto, captada de vídeo desde el 1 de enero de 2019, 1180 kilómetros de frontera, desde Matamoros hasta Tijuana pasando por Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Mexicali y Ensenada, van a bajar los impuestos como el IVA y el ISR, y se aumentará al doble el salario mínimo en esta región. En este punto, los salarios mínimos no se fijarán abajo de la inflación ya que han perdido más del 65% de la capacidad adquisitiva. Sumamente emocionado el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe las bendiciones de los pueblos indígenas. El debate entre los 100 compromisos establecidos en el discurso, añadió que se reformará el artículo 35 constitucional para que el pueblo participe en consultas públicas, y prueba de ello, adelantó que el 1 de julio de 2021 se le preguntará al pueblo si continúa al frente. De la presidencia de México, porque el pueblo pone y pueblo quita, porque el pueblo es soberano, enfatizó que, no va a haber divorcio entre su gobierno con el pueblo, y durante cinco días de la semana estará atendiendo a las comunidades pobres y evaluando los programas y necesidades. Los pueblos indígenas dan sus bendiciones a Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. El debate dijo que ha girado instrucciones a la Secretaría de Gobernación para liberar a presos políticos y luchadores sociales. Así también destacó que en su sexenio no habrá censura a los periodistas, y pidió a los medios de comunicación hacer uso de la libertad de la expresión, porque se va a garantizar el derecho a disentir. Andrés Manuel López Obrador recibe la sabiduría de los ancestros de los pueblos indígenas. El debate se comprometió a que mantendrá el respeto a los sindicatos quienes sus agremiados deberán de elegir con voto libre y secreto a sus dirigentes, porque el presidente de México, no se va a meter y no va a haber línea. Con humildad, pidió que le tengan confianza y les dijo que sin ustedes, no soy nada, y sin el apoyo del pueblo, los conservadores lo avasallarían y con el pueblo, me van a hacerlo del viento a Juárez. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador leyó los 100 compromisos con el pueblo. El debate para finalizar, externo que, primero muerto que fallarles, y por encima de todo vamos a salir bien, ante la dicha de vivir tiempos interesantes y empezamos a construir la justicia, felicidad y una nueva vida para la gran nación. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! En forma inmediata, la Sinfónica Nacional de México entonó el himno nacional, con más de 150.000 personas reunidas en la Plaza del Zócalo que no se movieron del Zócalo durante el discurso. Miles de personas reunidas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El debate en estos momentos, la fiesta continúa en el Centro Histórico de la Ciudad de México con miles de personas que celebran el inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador. En esta nota, AMLO Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!